Vamos a entregar un millón de créditos a la microempresa, a los pequeños negocios, un millón de créditos adicionales a los cerca de 500 mil que se están entregando en las tandas para el bienestar. Nada más que en tandas del bienestar son seis, diez mil pesos que van a llegar hasta 20. Ese crédito es sin intereses y a la palabra. Por lo general es economía informal. Es para los que se buscan la vida como pueden. Esos son 500 mil para este año. Es más, consideramos que se termina ese programa de entregar todo, todos los recursos en agosto. Vamos a adelantarlo. Y adicionalmente un millón de créditos de 25 mil pesos cada uno, 25 mil pesos por crédito, 500 mil para economía formal y 500 mil para economía informal. Esta es una primera etapa. Estamos hablando de una inversión de 25 mil millones de pesos con este propósito. La mecánica de entrega es buscar el mismo mecanismo de las tandas de bienestar, nada más que con el respaldo de Nacional Financiero, de la Banca del Desarrollo, que va a cumplir con esa función. A tres años el crédito, con tres meses de gracia. Se les entrega los 25 mil, no abonan en los tres meses y empiezan a abonar en promedio mil pesos mensuales hasta que terminen de pagar los 25 mil. Con el interés del Banco de México, 6.5 mil anual en este caso. Son dos niveles, los más pequeñitos es sin intereses. Estamos hablando aquí de un nivel superior, pero sigue siendo muy pequeño, con muchas facilidades. Entonces, ya se va a hacer la selección, con qué criterio, cuándo se levantaron los censos para los programas de bienestar, se inscribieron solicitando crédito. Fue una de las demandas más notorias, requeridas, alrededor de tres millones de solicitantes, ya que tenemos ahí una reserva. Entonces, de esos tres millones ya se han atendido con las tandas. Además, calculamos que como un millón desde el año pasado a lo que se va a atender ahora. Y de ahí se va a hacer la selección buscando que sea gente humilde, trabajadora, que sean pequeño comercio. Dueños de pequeñas fondas, taqueros, taxistas, que entren en economía formal o que hay muchos que no tienen formalidad, pero que requieren, viven de su trabajo y hay que apoyarlos.